¿Qué es el punto de quiebre histórico en la trayectoria de la industria argentina? El punto de quiebre histórico en la trayectoria de la industria argentina, en el crecimiento industrial de la Argentina, es el golpe del 76. A partir de ahí vos entras en una etapa distinta en la cual, por lo menos hasta el año 2002, la industria es un sector que como tendencia cae, no crece, sino que decrece, y no solo decrece, sino que cada vez representa menos de lo que es la actividad económica en general. Esto de la mano de un proceso muy fuerte de reprimarización en el sentido de un desmantelamiento del tejido industrial. A partir del año 2002 y sobre todo del año 2003, la Argentina vuelve a ingresar en una fase de crecimiento industrial importantísima, de la mano obviamente de las políticas que llevó adelante el gobierno de Kirchner, pero hay ciertos elementos del comportamiento industrial previo que se han profundizado en estos años, por lo menos que no se han modificado. Entre ellos es, a pesar de que la industria crece, el resto de la economía está creciendo más, con lo cual la industria es un sector que a pesar de que crece, sigue perdiendo participación en el conjunto de la actividad económica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!